Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar Orígenes Desconocidos en Samsung Galaxy Tab Active 5. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes buscamos aquí a la izquierda la pestaña más abajo, en este caso Seguridad y Privacidad. Y luego de estas opciones más abajo pulsamos Más Ajustes de Seguridad, esta opción, y luego buscamos en la lista Instalar Apps Desconocidas. Y aquí podemos dar permiso a cualquier aplicación de la lista, hay que simplemente activar esta opción aquí a la derecha y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito en el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.